¿Qué tal chicos de Colegio Líder del nivel número 4? Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de uso de la B y uso de la UPE. Muy bien, hemos estado aprendiendo prácticamente este bimestre cómo redactar correctamente. Aprendimos el bimestre pasado sobre las diferentes normativas, ¿no es cierto? Cómo es el correcto empleo de las categorías gramaticales. Y este bimestre hemos estado viendo lo que son los signos de puntuación, dónde deberían estar colocados. Y ahora vamos a ver sobre las letras que más se equivocan, el uso de la B y el uso de la UPE. Veamos, enseguida presentaremos algunas reglas que rigen el uso de la B. Primero, después de la M siempre se escribe la B, como los ejemplos embarque, reembolso, rombo, combinación. ¿No es cierto? Siempre se escribe con B. Después de la M siempre con B. Dos, se escribe con B los prefijos B, BIS y BIS con Z. ¿Qué significan dos veces? Como en las palabras que siguen. Bimestre, ¿no es cierto? Dos semestres. Bilateral, dos lados. BISCOCHO o BISCOCHO se puede escribir con Z o con S. BICOLOR, dos colores. BISNIETO o BISNIETO puede ser con S y con Z. Muy bien, entonces B, B, si hablamos del prefijo que me habla de 2, siempre va a ir con B. Siempre. Siguiente. Lo digo porque el profesor, ¿y BIRREI? Sí, pero BIRREI no significa dos reyes. Pues tiene que ser en prefijo que signifique 2. Siguiente. El prefijo BIO, que significa vida, siempre se escribe con B. Si BIO se escribe con vida, profesora, pero la palabra BIO de noche, por ejemplo, BIO de noche a su novia. Sí, pero ahí viene de BIO, pues BIO, a que está hablando del prefijo. Prefijo que siempre vaya antes, ¿no? Antes de la raíz. Además que BIO signifique vida. Biografía, por ejemplo, ¿no es cierto? Escribe sobre la vida de alguien. Bien, biólogo, que estudia la vida. Autobiografía, que uno escribe sobre su propia vida. Biografiar, escribir sobre la vida. Muy bien. La cuatro. Las palabras que empiezan con el prefijo Biblio, que significa libro, se escriben con B, ¿no es cierto? Los prefijos, el prefijo Biblio siempre se escribe con B. Bibliografía, que es como la escritura de libros. La biblioteca, el depósito de libros. Las palabras que comienzan con los prefijos BENE, o BEN, que significa bien. Así como los que llevan el prefijo castellano bien, ¿no es cierto? Como bienestar, se escribe con B. Beneplácito, que significa en cierto, pueden también hay. Beneficiario, beneficio, bien andanza. Excepción, excepciones de quién? De vientre, viento, venenoso, venerar. Pues no se relacionan con la raíz bien. Bueno, lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Si no se relaciona con el significado de la raíz, obviamente no se escribe de esa manera. Después de la sílaba H-A, bueno, A-E-I-U con H, ¿no es cierto? Por ejemplo, hebilla, hibisco, hábano, habitual, hubo, hubieron. Después de H-U, de todo lo que tenemos ahí, H-A-E-I-U, siempre con B. Después de la sílaba TUR, también se escribe con B. Por ejemplo, disturbio, turbina, perturbación, turbo. Después de la sílaba RA-RE, perdón, RA-RI-RO-RU, ¿para qué se escucha, no? Rabieta, robar, rubí. Después de esta sílaba siempre se escribe con B. Cuando precede a otra consonante. O sea, cuando está antes de otra consonante, siempre se escribe con B. Que yo no voy a poner submarino, o sea, ese sub no va a ir con V, no va a ir antes de una M, una V, no. O antes de alguna consonante, una V, no. Entonces, veamos ahí. Subgerencia, absoluto, broma, abstención, obvio, blusa, abstemio, abyecto, brutalidad. Se escribe con B los sustantivos terminados en bilidad. Ejemplos, debilidad, posibilidad, confiabilidad. ¿Cuáles son las excepciones? Quedan exceptuadas de la regla anterior las palabras civilidad y movilidad, derivadas de civil y móvil, ¿no? Como sus palabras originales se escriben con V, bueno, se ha mantenido cuando se colocaron en este tipo de sustantivos. Muy bien, ¿qué más? La terminación bundo o bunda, como moribundo, nauseabundo, vagabundo, ya. Por cierto, pero vagabundo se escribe primero con V, sí, pero bundo, estamos diciendo bundo, cuando termina en bundo ya se escribe con B. Se escriben con B las terminaciones va, vas, vamos, vais, van, de los verbos de la primera conjugación acabados en ar. Por ejemplo, cantaba, comenzaban, peleabas, terminabas con B. Todas las flexiones o derivados de los verbos cuyos infinitivos terminan en haber y ever. Ejemplo, caber, saber, beber, siempre se escribe con B. Exceptuando los verbos precaver y sus derivados como precavido, precaviento, precavía y demás. Entonces, ellos no entran dentro de la regla, ¿no? Y también las flexiones del verbo ver también tienen que ver ahí. Muy bien, seguimos. Se escribe con B todas las flexiones y derivados de los verbos cuyos infinitivos terminan en vir. Por ejemplo, escribir, recibir, prohibir. Excepto, hervir, servir y vivir. Así como los derivados y compuestos. ¿Ya? Pero, si no entiendo eso de derivados y compuestos. Vivir, de vivir, ¿cuál es su derivado? Viviendo, ¿no? Y los compuestos como conviviendo. También se escribe con B todas las flexiones y las derivaciones del verbo terminados en vir. Como distribuir, contribuir, retribuir y atribuir. Muy bien, ahora vamos con el uso de la V. Enseguida presentaremos algunas reglas que rigen el uso de la V. 1. Se escribe con V los adjetivos terminados en ABA, AVE, AVO, EVA, EVE, EVO, IVA, IVO. Por ejemplo, onceava, leve, lesivo, suave, breve, altivo, doceavos, nociva, fugitivo. Exceptuando la palabra árabe y la palabra sílaba. Así como sus derivados y compuestos. Después de las letras B y N siempre se escribe con V. Por ejemplo, subvertir, enviar, subversión, invitación, obviamente se escriben con V. Lo que estamos diciendo hace un momento, por ejemplo, cuando la V iba antes de cualquier consonante, ¿no es cierto? Bueno, siempre se escribe con V cuando va antes de cualquier consonante. Y en el caso de subvertir, por ejemplo, la V está antes de la consonante V. Se escribe con V las palabras que terminan en BORO, sufijo que significa comer, solo cuando significa comer. Por ejemplo, carnívoro, insectívoro, herbívoro, granívoro, pisívoro. También se escriben con V los prefigos biti, que significa bit, y vini, que significa vino. Por ejemplo, viticultura, vitivinícola, vitivinicultor, vinícola, viticultor, vitivinicultura, vinificar, vitícola. Se escriben con V. No todo lo que tiene que ver con vino y con bit. Se escribe con V después de la sílaba ad, cuando está, cuando esto está en inicio de la palabra, ¿no? Cuando recién está en inicio. Adverbio, advenedizo, adversamente. Se escribe con V el prefijo bise, cuando significa que hace las veces de, o inferior a, y va unido al nombre del puesto o cargo de jerarquía. La vice, siempre cuando habla de que es el segundo al mando, se escribe con V, siempre. Vicealmirante, vicepresidencia, viceconsulado. Las palabras compuestas o derivadas de villa, que significan casa de campo o recreo, y también población pequeña, se escriben con V. Por ejemplo, villancico, villanía, villahermosa. Siempre se escriben con V. Muy bien, aquí ya hemos visto algunas reglas claras, porque la gente siempre tiende a confundir estas letras principalmente, ¿no? Porque recordemos que sus sonidos son idénticos. Y hay otras que tenemos que tener en cuenta, como lo que viene a ser el uso de la G. La letra G puede representar el fonema J, únicamente delante de las vocales E, I. Si usa G en los casos siguientes. Profesora, no entiendo nada. Lo que pasa es que la G tiene dos sonidos, si te has dado cuenta alguna vez. Cuando es GU, por ejemplo, guerra, suena así, ¿no es cierto? Guerra, guiso, guitarra. Pero cuando es una G, una I, una U, o sea, de frente, ¿no es cierto? De frente, sin la U de por medio, suena diferente. Por ejemplo, gigante, ¿te das cuenta? Gigante. Cuando es la G y la I, la G y la U, suena diferente, ¿no? Perdón, con la I y la I, ¿no? Con la I y la I. Geranio. Geranio se escribe con G. Pero, ¿ves cómo suena? Suena como una J. J, gigante, por ejemplo. También se escribe con G, suena como J. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tengamos que escuchar la G. Porque la G tiene dos sonidos. Gato, gigante. Gato, gigante. ¿Ves cómo suena? Por ejemplo, jinete, gigante. Jinete es con J, gigante es con G. Pero suena igual. Entonces, la G tiene dos sonidos. Primero tenemos palabras con la secuencia get. Como congestión, digestivo, gestar y sugestión. Siempre se escribe con G. Excepto, majestad y vegetar. Palabras que contienen los siguientes elementos compositivos. Geo. Geo significa tierra, ¿no? Gine, mujer. Algia, dolor. Fagia, comer. Logía, disciplina. Disciplina científica. Angio, vaso. Cuando significan esto, siempre van a ser con G. Por ejemplo, geología, ginecofobia, coprofagia, zoología, angiosperma. Palabras que terminan en gésimo o gésima. Gésimal, ginoso, giénico, ginal, gineo. Por ejemplo, trigésimo, sexagesimal, cartilaginoso, higiénico, marginal, virginio. Como vemos, siempre se cree con G. Los verbos que acaban en ijerar, ger, igir. Aligerar, recoger, fingir, regir. Excepto, tejer, crujir. Vocablos que terminan en gélico, genario, génito, genio, génético, evangélico. Por ejemplo, en gélico, evangélico, septuagenario, unigénito, heterogéneo, apologético. En estos casos, siempre se escribe con G. El uso de la J. El fonema J ante EI se presenta con J en los casos siguientes. Las palabras que empiezan con eje. Las palabras que empiezan con eje siempre son con J. Ejemplar, ejecutivo, ejercer. Excepto, eje, sat y ejen. Que vienen del mar Egeo. En las palabras que se acaban con AGE y EGE. Alucinaje, hereje, esqueje, salvaje, sabotaje, libertinaje también. Excepto, ambagues y enálague. Las palabras graves que terminan en GERO. Como callejero. No, graves. No, callejero, extranjero, lisonjera. Excepto, ligero, flamígero. Los verbos que culminan en GEAR. Incluidos todas las conjugaciones. Como burbujear, chantajear, gorbujear, flojear. También se escriben con J. Excepto, aspergar. Perdón, asperjear. Sustantivos que se acaban en GERÍA. Como sustantivo, dicen AMA. Brujería, cerrajería, relojería, consejería, cerrajería. Los verbos que acaban en GERÍA. También pueden ser con G. Como en el caso de escogería y protegería. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ejercicio de aplicación. Yo voy a resolver los números impares, los números pares, en la número 1. Y se completa con G y J. Vean. Corregimos el trabajo escogido. Ya. Corregimos y con G. Trabajo, perdón, con J. Y escogido con G. Genaro es ajeno a esa conjura. Entonces, Genaro. Genaro es con G, pero suena como J, ¿no? Genaro es con G. Es ajeno. Ajeno con J. A esa conjura. Conjura, J. Muy bien. Y ustedes van a resolver así los números pares. En la número 2 me pide usar la B y la V. Muy bien. Yo voy a resolver, porque son bastantes, ¿no es cierto? Yo voy a resolver los primeros. Dice. Estaba. Estaba es con B. Rivalidad con V. Trabajo, Ribera con B. Moribundo con B. Afabilidad con B. Trabajo con V. Rubio con B. Lavado con V. Cabeza con B. Cabernoso con V. De caverna, ¿no? Con V. Sabedor de sabio con B. Sirviente con V. De servir. Alababa los dos con B. Convivencia con V. Robo con B. Cebolla con B también. Sabique con B también. Bebida con B también. Contabilidad con B también. Las terminadas en bilidad con B. Biblia con B. Subida con B también. Muy bien. Ustedes así van a... Ah, no, ha faltado aquí uno, un par más. Hasta la 24 y lo demás para ustedes. Dice. Tribunal con B. Albañil con B. Sábado con B. Muy bien. Y así ustedes van a resolver los demás ejercicios de la número 12 en ejercicio de aplicación. La número 3 dice. Corrige las siguientes oraciones. Yo voy a corregir los números impares si ustedes los números pares. ¿Cómo los corrigen? Solamente van a darse cuenta de las palabras que están mal escritas. Por ejemplo. La número 1 dice. Lo han visto escabullirse con varios bribones. Escabullirse. De esta manera se escribe. Varios con V. V y bribones con B todos. La 3. No iba bien la incubación. ¿Cuál sería que? Iba con B. Incubación con B. La 5. Avisaba a los vencedores. Avisa. Perdón. Avisa a los vencedores. Los dos con V. Avisa y vencedores. Ojalá hubiera ovillado bien la lana. Ojalá hubiera es con B. Y ovillado es con V. El siguiente. La absolvieron y se reveló la verdad. Reveló con V. Muy bien. Esto ha sido el ejercicio número 3. Ahora el ejercicio número 4. Me pide también otra vez colocar B y V. Dice la número 1. Me entretuve con V. Leyendo el libro. Libro con B. El hombre bicentenario. Bicentenario. B2. Con B. La noticia de ayer. Perdón. La noticia de ayer fue alentadora. Detuvieron con V. Al burdo. Burdo con B. Ladrón de cadáveres. Con V. Cadáveres. El dinero es la obsesión de todo avaro. El primero con B. Obsesión. Y el segundo con V. Nosotros vimos como ese vudú. Llamaba a revivir. Y, perdón. Llamaba y revivía a los fallecidos. Muy bien. Nosotros vimos de ver con V. Como ese vudú. Vudú con V. Llamaba. Aba. Termina en Aba con B. Y revivía. Revivía. ¿De qué viene? De vivir. ¿Y vivir con qué se escribe? Con V. Los dos con V. La número 5. Recuerda que el adverbio. ¿No es cierto? Adverbio. El primero es con V. El segundo con B. Modifica al verbo o al adjetivo. ¿No? Al verbo o al adjetivo. Verbo primero con V. Y luego con B. Luego dice. Los revoltosos. Revoltosos con V. Siempre se rebelan. Con B. De rebelión. ¿Ya? De rebelión. La vecina. La vecina. Vecina con V. Perdón. La vecina. La vecina con B. Es volátil. Volátil con V. La anciana. Eh... Vagabunda. Vagabunda primero con V. Y luego con B. Y... Ilvana lentamente un ovillo de lana. Ilvana con V. Un ovillo. Ovillo con V. Claro que es conveniente ser abstemio a veces. Conveniente con V. Abstemio. De esta manera lo van a escribir. A veces. A veces con V. Muy bien. Y ustedes van a trabajar la número 5. Yo he resuelto las 9 primeras. Ustedes van a resolver los demás. Y también van a trabajar el número 5. Porque también te pide B y V. Así que eso lo pueden hacer ustedes. No hay ningún problema. Vamos con la número 6. Que pide el uso de la G y la J. Rellenan los espacios en blanco con la letra correspondiente. Muy bien. Dice. El abogado nos recomendó acogernos a la ley. Entonces, ¿con qué se escribe? Con G. El profesor estaba corrigiendo los exámenes. Con G. Marisa tejió una chompa preciosa. Tejió. Con J. Otro. Él fingió no verme. Fingir. ¿Con qué va? Con G. Los cantares de gesta son romásticos. Gesta. Con G. Es necesario refrigerar esta carne. Refrigerar. ¿Con qué va? Con G. Francisco se sumergió. Sumergir. Con G. En el mar. El Estado protege a todos. Proteger. Con G. Laura. Laura destejió tres chompas. De tejer. Con J. Fueron aprobadas por la legislatura. Legislatura. Con G. Muy bien, chicos. Y ustedes van a resolver también los demás. Y también van a resolver la número 7. Porque también te pide de la J y la G. Y ya lo hemos trabajado. Así que también lo resuelve. La número 8. Dice. Completa con Y. O con doble L. Veamos. Yo voy a resolver los números impares. Y ustedes los números pares. Dice la número 1. Maruja tuvo un rollizo. ¿No es cierto? Con doble L. Rollizo bebé. Compró florecilla. Con doble L. Para llevarlas. Doble L. A su casa. Lo pellizcó. En la yugular. El primero con doble L. Y el segundo con Y. Yugular. Primero con. Las medicinas diluyeron el zarpullido. Perdón. Las siete me tocan a mí. Usa el cuchillo para desinflar la llanta. Cuchillo con doble L. Y llanta con doble L. Todo aquello. Aquello con doble L. Todo aquello diluyó. Diluyó con Y. Y los preparativos. Muy bien. La número 9. Me pide con H. Así que yo voy a trabajar los números impares. Y ustedes los números pares. Dice. Hola. Les saludo con H. ¿Cómo estás? La 3. El huevo. Huevo con H. Es un alimento rico en proteínas. Proteínas no necesita nada. Porque yo no necesito ahí. No necesito ahí la H. Proteínas se escribe así todo junto. Es muy barato. La 5. Los heridos. Heridos con H. Han sido. Han. Del verbo haber. Con H. Han sido trasladados al hospital. Hospital. Con H. La 7. La mejor herencia. Herencia con H. Para los hijos. Hijos con H. Es una buena educación. La 9. Tengo 8 hermanos. Hermanos con H. Que viven en diferentes ciudades. Muy bien chicos. Si ustedes así resuelven los números pares. Ahora pasamos a nuestros ejercicios de rumbo a la universidad. Dice lo número 1. Detuvieron. Detuvieron con qué? Con V. Así que se va la C y se va la E. Detuvieron al burdo. Burdo con B. Luego me dice. Al burdo ladrón de cadáveres. Cadáveres con V. Porque había. Había con B. Infringido. Infringido con G. La ley. ¿Cuál elimino? Perdón. ¿Cuál es lo que corresponde? La B. Señale la serie de palabras escritas correctamente. Veamos. Vestíbulo. Ya ahí está mal. Porque el segundo tique es con B. Clavícula está bien. Buche. No. Buche es con B. Corroborar. Ya está bien. Simbiosis. También está bien. Y subastar. También está correcto. Entonces nuestra clave sería la C. La número 5. Señale la serie es correcto o incorrecto. Vigía. ¿Está bien? No. Vigía es con G. Jerarca. Está correcto. Con J. Está bien. De jerarquía. Siguiente. Jeringón. Jeringón también está bien. Está bien escrito. ¿No? Primero J y luego Z. Neologismo. Neologismo es también con G. Entonces, ¿cuál sería mi clave? La de una correcta y los demás. Perdón. La primera incorrecta y las demás correctas. La número 7. ¿Qué palabra se escribe con J? Egipcio con G. Geranio con G. Falange con G. Tangible con G. Vajilla con J. ¿Qué palabra se escribe con B? Pivote. Pulverizar. Jehová. Acceso. Entrevista. Abseto. No con B. La siguiente. 11. ¿Qué palabra se escribe con G? Toronja es con J. Coraje es con J. Majestad es con J. Jirafa con J. Jeringa es con J. Ahí no hay clave. La 13. ¿Qué palabra se escribe con B? Tabique se escribe con B. Es la primera. Avenida se escribe con V. Cerveza con V. Invicto con V. Y navaja con V. La quinta. ¿Qué palabra se escribe con G? A ver. Júbilo se escribe con J. Tejido se escribe con J. Jirafa se escribe con J. Cirugía se escribe con G. ¿Qué palabra se escribe con B? Avenida con V. Vértigo con V. Boina se escribe con B. La siguiente. ¿Qué palabra se escribe con G? Coraje. Ya hemos dicho que se escribe con J. Subjetivo con J. Prójimo con J. Afligir es con G. ¿No? Afligir es con G. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica. Lo primero que hemos hecho. En el libro lo que yo he resuelto. Y de tarea tienen en el libro. Los ejercicios de aplicación. Los números faltantes. De lectura, las preguntas. Y rumbo a la universidad, los números pares. Muy bien, chicos. Ese ha sido nuestro tema de la semana. Sobre el uso correcto de ciertas letras. Gracias. 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 Gracias.